Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Clash Royale Continuamos con la serie de subiendo copas, subiendo a las 5.000 copas Estoy grabando el 1 de enero de 2020 chicos Feliz año nuevo, feliz año nuevo a todo el mundo Muchísimas gracias por estar otro día más, otro año más en mi canal Vamos a darle bastante fuerte y aquí estamos chicos Bueno, chavales, como ya se veis vamos a subir lo que viene siendo a 5.000 copas Me quedan bastante poquitas dentro de lo que cabe Me quedan exactamente creo que 340 copas si no me equivoco O 240 si no me equivoco Así que bueno, vamos a darle fuerte, vamos a estar jugando obviamente unos 20 minutitos más o menos Vamos a abrir este cobre de oro que tengo por aquí A ver que me toca algo interesante, una me pica bastante guay Y como en el anterior vídeo dije que iba a subir Vamos a jugar con otro mazo, a ver que tal se me da Si no se me da muy bien este mazo, vamos a jugar con ballesta, a ver que tal Si veo que no se me da muy bien, jugamos con el mazo del peca Como siempre, así que bueno, pues vamos a cambiarnos Tengo por aquí varios mazos Tengo aquí un ciclado rápido de montapuerco Que en verdad también podríamos utilizarlo A ver que desafíos tengo por aquí Os juego 80 cartas de calidad especial Vale, bueno, calidad especial Calidad especial era esta, si no me equivoco Si no me equivoco Especial, tengo aquí uno, tengo aquí dos Bueno y tengo aquí, vale, podemos jugar con este mazo Vamos a jugar con un ciclado rápido de montapuerco a ver que tal va, vale Podemos mejorar el puerco creo, si no me equivoco Vamos a ver, contra Mateus Vale, no está nada mal Vamos a tirar esto por aquí Tengo que tirar las cositas estas también Importante Vaya hombre, en serio está lo último, tío De verdad Flipante Tío, está el puerco lo último, macho Qué asco Vale, esto es para mí Esto va para mí Vale, hop Muy bien Ahí está Vale Muy bien, hemos gastado bastantes cartas dentro de lo que cabe Pero bueno Ese mago va a morir Ese mago Bueno, un mago a nivel 12 Ese no va a golpear Vale, perfecto Ese no golpea Este aquí Vale Muy bien Madre mía El de este se lo carga de un golpe, ¿sabes? De una pala se lo carga, tío Vale, muy bien Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vale Vale Hop Y golpea otra vez No golpea Mierda Qué lástima Vale Tiramos el caballero Para descender este leñador Lo que tenemos aquí, chavales Es un ciclador de remontacuerco No tenemos ni idea De cuál es la condition de este hombre Creo que es el minero Todo el rato Minero, venero Podría ser Perfectamente Si no me equivoco Así que bueno Dentro de lo que cabe No está ¿Pases? Vale, tío Eso me congratula Vale Ahora creo que me va a tirar La bandida Vale Esa es la condición De este hombre Vale Con que me defienda Esta peña Vale Muy bien A ver Vale Ese minero Va a estar dando bastante por culo Dentro de lo que cabe Pero bueno Hemos defendido bastante bien Se me caen los moquillos, tío No voy a tirarle nada Si me tira el mago Se lo tiro No, no me tira nada No sé qué tirarle, tío Voy a tirar esto Esto por aquí A este mago sí Este mago hace mucho daño, tío Y tengo que quitarlo Lo tengo que quitar de encima Muy bien Por aquí Por acá Pim, pam, pum Aquí está este Este por aquí A ver si me dejan tirar algo Que no me dejan para nada Vale Por lo menos Un golpe Te pido Un golpe Vale, un golpe No está mal, oye No está mal Buenísima Ese tronco Sí, señor Pero creo que no le va a servir Mucha utilidad Lo bueno es que Mi puerco Quita mucho daño Vale Ese va a golpear Eso puede ser torre Puede ser torre Puede ser torre Correcto 1-0 Me ha costado mucho jugar Madre mía Un momentito Tengo aquí El pañuelo, tío A los notos Aquí delante de todos vosotros Me veía En serio Cuesta mucho Jugar con un puerco Que no tengo A nivel alto Ni nada de eso Tengo estas cartas El mazo este Tengo unas cartas Muy bajitas La verdad Para que no me vamos a engañar Pero bueno Podemos subir algo Tenemos aquí el puerco Voy a subirlo al once Tío Es que no necesito subirlo Vale, tengo mil Que bueno Esto ya todo me cuesta Veinte mil puntos ¿Sabes? Bueno, esto me cuesta ocho mil Que no tengo tampoco ocho mil Pero bueno Vale Por lo menos mejoramos el puerco Que eso es importante Va, aquí tenemos Juega Vale Dona cuatro cartas de calidad especial Vale, a mí me reclame Ya hemos donado una Juega ochenta cartas de calidad especial Vale, ya hemos usado siete Que es la bola de fuego Obviamente No sé si en el mazo anterior Del P.E.K.A. Tengo varias Tengo dos especiales Ve tú Eso sí es más importante Pero bueno Vamos a seguir jugando con esta Dos con ocho Un ciclado rápido Que antes yo era mucho Muy habitual de jugar Ciclado rápido La verdad Siempre jugaba con ciclado rápido Pero muchísimo Lo malo es que también He tenido mala suerte En el plan de que Tío, coño Me ha tocado en el momento exacto De que La cuestión es Cómo coño paro yo a este hombre A ver Al globo Vale, muy bien Me parece correcto Me parece correctísimo Y ahora tengo ese Perfecto Vale Ya tengo el puerco Para Ala Mente para acá Voy a tirarle este aquí Para que se congele Vale Ah, tengo el capullo este Madre mía No puedo malgastar Lo que viene siendo El de este El ¿Cómo se llama, tío? Me saldrá el nombre El cañón, ¿vale? ¿Por qué? Por el hecho de que Bueno, pues no puedo No puedo Sortarlo, tío Esto me lo voy a quitar Y otro golpe más Perfecto Vale, 2000 2000 puntos Ahí os doy 2000 puntos 234 puntos No está nada mal El cañón lo tengo que usar Siempre para el globo, ¿vale? Porque Porque sí Porque es importante Es bastante importante Esto por aquí Congelalo, por favor Alejo Yo creo que no llega ¿No? Y si llega Va a llegar Va a llegar Va a llegar Va a llegar Hijo de puta Hijo de fruta Hijo de fruta Maldita pécora ¿Tiene esqueletos? ¿Tiene esqueletos? No Vale 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 Vale, esto por aquí Esto por aquí Vale Vale Para la próxima vez Voy a usarle el zap El zap al De este, tío Porque no es plan De que me O la bola de fuego Simplemente Esto tengo que quitárselo Con esto Ahora me va a tirar aquí Lo que viene siendo La bola de fuego Uy, el globo Perdón Le voy a tirarle el zap aquí Exacto Exacto Que bruto me ha salido Muy bien Ahora me va a tirar aquí Todos los gordos Exacto Me lo he imaginado Voy a tirarle aquí La bola de fuego Eso no va a llegar ¿No? Vale Ay, qué lástima No va a llegar Qué lástima Vale Vale, esto me lo cargo Quiero el puerco Quiero el puerco Llega, llega, llega No llega, cabrón No me ha dejado tirar La segunda torre Vale, no pasa nada Ciclado rápido De montapuerco Otra victoria más Perfecto 29 copitas Conseguimos un cobre de plata Bastante bien Nos ponemos Creo que En las 4800 Si no me equivoco 4800 Reclamamos El token De legendaria Vale Estoy grabando Por cierto Un vídeo Allí grabé el 31 Otro vídeo Y hoy estoy grabando Otro vídeo más Vale, aquí estoy grabando Bastante vídeo Me quedan solamente O 200 copas Menos de 200 copas Para conseguir La 5000 Así que bueno Espero llegar rápido Y cuando llevamos No llevamos 9 minutos Podemos seguir jugando Seguimos jugando Por favor Seguimos jugando Let's go Nivel 10 Esto ya es más complicado Si ya veo que estamos jugando Con niveles más altos Ya tendré que jugar Con el mazo bueno Porque este mazo Por ejemplo No lo tengo tan chetado Tío Y lo noto Lo noto un montón Eso va a ser Uy, qué bueno Gracias Eso va a estar muy bien Vale Esa bola de fuego Me ha salido Muy buena La verdad Esa bola de fuego Me ha salido muy buena Porque me ha tirado Un mago Y me ha tirado Un príncipe Tío Y creo que tiene Este hombre Tiene mazo de peca Creo Creo que tiene Mazo de peca De momento Son dos cartas Que son muy parecidas A la mía La verdad Y hoy se notó un montón Vale No me importa Que golpee ¿Qué tenderás? Bueno Eso va a ser Torre Creo yo Sí Vale Como me tiro Un mago Bueno De donde tengo que cab Está bien Esto por aquí Me tengo que cargar Primero Este tío El pavo este Vale Hombre No voy a dejar Voy a dejarlo así Porque eso va a ser Torre Y me voy a centrar En la otra No sé Voy a tirar Las arqueras Aquí al medio Tío No sé qué hacer Aquí está Vale Atacamos Por el otro lado ya Cuidado Que ese Ese príncipe Golpea fuerte Ahora que me tira Voy a tirarle por aquí Este Tobe tiene vida El príncipe Tobe tiene vida Y no es plan Para nada Vale Bola de fuego Para este hombre Lo voy a dejar Lo voy a dejar Esos torres también Vamos a intercambiar torres Así que dentro de lo que cabe No me importa Voy por la suya ya Yo tengo la haja de ganar En teoría Otro más Vale Muy bien Muy bien El topo ya te voy a estar lejos tú Esto por aquí Mucha peña por aquí ¿No? Porque estoy viendo Vale No le va a dar tiempo Tirarme la torre Esto por aquí El cañón También que golpeé Nada Nada Tiempo Ni de coña Está un poquito Porque tiene cartas Con muy alto nivel De daño ¿Sabes? En comparación con lo mío Pero igualmente No me iba a ganar Ni de coña Eso está clarísimo La verdad Eso está muy muy claro Vale Me quedan dos copitas Para conseguir Uy perdón Dos coronitas Me quedan Para conseguir Lo que viene siendo El pase a nivel 14 Para que me den Otro cofre más Vamos a jugar Contra Poseidón A ver que tal Y no tengo el ciclado Tío Que rabia No tengo el puerco A primera Tío Eso es una putada El último Tío Que raro Tiene pinta De De venir Aquí lo voy a tirar Daño Daño Que le llevo Así que Bueno El gole Lo tenía Nivel 3 O mi maniación Lo he visto mal No me tiraré nada A este sí Este por aquí Que se entretengan Vale Que se entretengan Un poquito Vale Cuidado Perfecto No me importa Los murcielaguitos Que se alejen De mi Que yo no los quiero ver Vale De momento Lo mato cada torre Tiene El El arquero mágico Este Como se llame Vale Que lo mato De un bolazo De fuego Lo mato Vale Y también Tiene el golem De hielo Que lo tiene Creo que a nivel 3 Lo he visto No sé yo Pero creo que lo he visto Vale Esto me va a salir Muy rentable Voy a dejar La valquiria Que no me importa No me importa Vale Me tira el zap Un zap Creo que Innecesario Totalmente Vale Y aquí ya tengo El puerco Para la siguiente carta Vale Así que no está Nada mal Que podría acompañarlo El espíritu de hielo Lo puedo acompañar Con este Voy a hacerle un predit Exacto Me sale bien Me sale perfecto El puto predit Tío Eso va a ser torre Casi torre Muy bien Arqueritas Para la valquiria Este hombre Por aquí Este por aquí Este por aquí Vale Ese va a morir O tiene pinta De que tiene que morir Tiene que morir Obviamente Muy bien Qué lástima De que casi Llegaba A la torre Para tocar Otro predismar Perfecto Tío Se la ha comido Con patatitas fritas Cheval Esto por aquí ¿Dónde vas tú Compañero? Esto aquí Esto por aquí Esto para que no llegue nadie No me importa Tengo la torre Tocada La verdad Así que Si me tiran la torre A mi forma Eso va a ser torre Va a ser torre Va a ser doble Doble torre 2-0 Contra este nivel 10 Un mazo del contrario Bastante Raro He de decirlo Bastante Bastante raro Diría yo Y nada Ganamos la partida Otras 28 copitas más Nos pondríamos Con 4.870 Creo por ahí Si no me equivoco 75 Casi Vale Vamos a activar esto Obviamente Nueva marca La verdad es que sí Que es lo máximo Que he llegado De aquí Estoy por comprarme La siguiente fase de batalla Lo que pasa es que muchas veces No juego Cazador Y terremoto Bueno 12 de terremoto No está nada mal No han pedido cartas A mis compañeros Cambiar cartas No quiero cambiar cartas La verdad No me No me hace gracia Vale Porque ahora mismo Las cartas que necesito Tampoco es que sean Muchas Bueno si eso Lo que cambiaría Sería Bueno Puedo cambiar cartas A ver Yo quiero Las Las bolas de fuego Pedir Y yo que sé Le daría esta Le daría esta Gol en delisí Si quieren Y no sé Tío Que arran ellos Que arran estos Por ejemplo Intercambiar A ver Que me da 50 bolas de fuego Que me vendrían Bastante bien Porque tengo 336 Me pondría con 380 Estarían muy muy bien Vale Continuamos jugando chicos Vamos a seguir jugando Llevamos 17 minutos La verdad Todas son victorias No hemos perdido ni una Es decir Como siempre digo Que no estamos encontrando gente De niveles bajos La verdad Así que bueno Pues eso es Un Bueno Pues algo ¿Sabes? Complicated No feo Porque no es feo Pero bueno Es algo que Tú sabes Vale Vamos a ponerle aquí Este Este por aquí Ahí estamos El fantasma va a morir Te podría tirar Porque no tengo Básicamente Vale Mi zap mata Su Barrilete De duende Vale Dato importante Vale Esperamos un poquito Que arreglarnos Un poquito Del exil Básicamente No sé Que cartas Tiene más Vaya Iba a tirarle Un De este El cabrón No se me ha desviado A ver si me matan A la A la Kerita Es Perfecto Muy bien Y ahora es cuando Tiro el puerco Tiene Hay que decir Que tiene mago eléctrico Uy 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 Viva Que tarda Ha salido Ha salido tarde El zap Vale Eso se va a derre No es torre Porque Dios no ha querido Vale 30 de vida Perfecto 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 Tírame otra vez Ahí está Eso lo estaba deseando yo Eso lo estaba yo Esperándote Compañero Muy bien ¿Le tiro la torre? Yo creo que no Ahora sí Esto pero aquí Esto por aquí Esto por aquí Oh Qué buena Esa Estaba buscando El predi Tío Sí señor Muy buena Vale Este por aquí También Perfecto Muérete Gracias El mago También va a morirse También me voy a cargar A ese Me sigue presionando Me sigue presionando Cosa que me da igual Vale Ahora que está golpeando Creo que no se está dando cuenta Que le puedo tirar A la otra torre Que rabia Tío Tírame la Tira Me estaba dejando Que me la tirase Para tirarle yo la otra Pero bueno Qué le vamos a hacer Vale Victoria chicos Otra victoria más Conseguimos otros 28 popas más Perfecto Nos colocamos En que ya vamos a conseguir esto Tío Cuatro Oh mira Cofre relámpago A ver qué nos toca Dos mil Está muy bien Bala de nieve Recluta reales Murciélagos Y golem de elixir Oye No está nada mal Ah no Esto no es un cofre de lámpago Esto es como un cofre gigante O algo de eso Vale Despliega bien el pito de hielo Esto ya lo hemos conseguido Perfecto Nos dan más coronitas Despliega el hechizo de hielo Veis 50 veces Wow Eso no lo voy a conseguir Y esto porque no lo tengo Básicamente Vale Pues ya nos podemos poner Si queremos El El mazo top Que es este Vale Así que bueno Vamos a jugar Nos quedan Nada tío Nos quedan muy poco La verdad Nos quedan muy muy poquito Así que vamos a Bueno Quedan unas 100 copas Creo que con 3 partidas Que lo conseguimos La verdad que me Me quedo muy sorprendido Con gente de nivel 10 Nivel 9 Que está en 4.900 copas Más o menos por ahí Es una auténtica Locura tío La verdad que la gente El nivel de la gente Han subido mucho Tío Y eso se nota un montón La verdad ¿Con qué me voy a atacar? Este para el lado Golpea Perfecto Son 2, 4, 5, 6 Murciélagos Que creo que Si llegan Van a dar Un golpecito Un golpe Un pequeño golpe Empezamos fuerte Empezamos muy fuerte A ver que me tiras tú A ver que tienes tú Por ahí Para que me hagan mucho daño Aparte del cazador Porque el cazador Cada vez que se va acercando Al enemigo Tiene pesca Me lo imaginaba Este por aquí Este por acá Vale Vale Perfecto ¿Otra más? Sí señor Muy bien Vale El cazador Su cazador Ojito al dato La verdad Ojito muy al dato Porque es un Un porculero De cuidado Me va a tirar Creo que el pega Aquí en el puente Creo No No me lo tira aquí Tira para acá Qué buena esa Sí señor Me ha sorprendido Esos torres Esos torres Pero es que lo suyo También va a ser torres Y el príncipe Acaba de llegar Y eso va a ser La siguiente torre Y ahora No es porque te ríes ¿Por qué te ríes crack? ¿Por qué coño te ríes Payaso? Que eres un payaso Justiciero Claro Y tú piensas Que me vas a llegar Hay que ver ¿Qué ha pasado chicos? ¿Qué ha pasado? El tío se ha centrado Muchísimo en una torre El tío ha tirado Un golem En el puente Totalmente Ha gastado 8 de elixir ¿Y qué pasa? Porque no ha podido Defender los otros Si es que eso es así Eso es así Chaval Eso es así Eso es así Punto 4.932 cartas Te dono esto Compañero Para ti Vale Y bueno Pues continuamos jugando ¿Vale? Vamos a seguir jugando Espero llegar A 5.000 en este vídeo La verdad Tengo pa' que Hay gente que Que tiene mazos muy raros Tío No sé por qué Tiene mazos demasiado raros Voy a tirar el pierro por aquí Vaya hombre Ahí estamos Va a morir Exacto Si tiene Esto va a morir Con esto Ah que buena Digo No voy a tirarle zap Ni nada Porque no sé si va a tener Horda de esqueleto Pero si tiene Muy bien Bueno Empezamos nosotros Tocándole la torre a él Por el tema de la bola de fuego No está mal Vale Golpea Me parece perfecto Que lo pare Porque así puedo Tirarle Esto Perdón Le he dado al micro ¿Por qué ha tirado tan lejos El Este tío? No entiendo No sé por qué ha tirado tan lejos El El Tesla tío ¿Por qué la ha tirado tan lejos? No sé Bueno Mi fantasma va para allá Mi fantasma real pasa de su puto culo ¿Sabes? Vamos a hacerle daño ya Vale Vale Ahora esto es aquí Porque si no se lo carga Qué buena No toques los huevos Anda Golpeas Sí Exacto Perfecto Perfecto Vale Tiene Tesla Vamos a pasar al minuto 2x2 De elixir No sé por qué Pero me lo imaginaba Tío Que iba a tirarlo por ahí Interesante eso Va a llegar a golpear Mi Tirarlo por aquí Vamos a ciclar rápido Aún tiene mucha vida Me gustaría Ha gastado Ha gastado lo que yo quería que gastase Obviamente Eso por aquí Eso por ahí Perfecto No vas a poder hacer nada Crack Estos son 3 copas Y si no son 3 copas Poco le falta 2 No son 3 copas Porque ha tirado El de este tío Vale Muy bien Victoria 2 copas más Perfecto No ha sido 3 coronas Porque me ha tirado El gigante esqueleto Me ha tirado El gigante esqueleto Y eso ha hecho Que Bueno pues Que pare y mate A todos Mis tropas Tío Pero bueno No te da mal 4962 copas Chicos 4962 copas Me quedan Menos de Me quedan 38 copas Exactamente Nivel 11 Aquí ya hay gente buena Aquí ya hay gente buena Vamos Vamos a tirarlo por aquí Hemos empezado muy fuerte No va a llegar O si O si O si llega Puta máquina Puta máquina Mi peca Tío Puta máquina Mi peca Por favor No voy a defenderlo Si se carga el horno Está de puta madre Aunque bueno El horno en este momento No me importa mucho Porque Lo que viene siendo Pues Y carga también Por favor Pero bueno Porque no me importa Porque el horno En teoría Su nivel Mis torres Lo matan ¿Sabes? Así que Bueno pues esto Creo que se ha rendido Creo que Uh Uh Bueno, bueno, bueno Que tiene esto aquí Vale Me va a tirar la torre Tres por una Básicamente Ahí está Fuera Victoria Uy A 38 No ha dado tiempo De tirarme Ni una torre Pobrecito Muy bien Victoria Tres coronas más Más 30 copas Nos quedamos A las puertas Creo Nos quedamos a las puertas Creo que nos quedamos A 8 copas A 8 copas A 8 copas Chicos A 8 copas Tío Madre mía Muy bien Pues vamos a reclamar El premio Obviamente Aquí la marca esta Es gratis No Esto tiene que ser Con el pase Vamos a reclamar El cofre este Vale De bárbaro Y lápida Muy bien Chicos Última partida Si ganamos Conseguimos Las 5.000 copas Que vamos a esperar Obviamente Contra nivel 11 Ruso Totalmente Este hombre Y ya ve Que trae por aquí Valkiria No le veo el nivel Tío Eso es una putada Va nivel 12 Los Los esbirrillos A ver que tiene Por ahí Me viene el carajo Golpéame Ay no me va a golpear Que cabrón Uh puerco 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 No puede ser En serio Me va a tirar a la torre Tío El hijo de la gran puta Vale Tiene ciclado rápido Creo yo De puerco Este hombre Vale Golpea No me mates A la Mierda Digo No quiero que me mates Al de este tío Pero si me lo va a matar No me importa No me importa Vale 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 Muy bien Creo que me va a tirar El puerco Ahora Estoy sufriendo Las cosas como son Estoy sufriendo Vale Esto Va a morir Los dos Vale Muerte Vale Muy bien Vale Ahora si Ahora es el momento Me vienes por aquí Vale Si tiene cohete O algo Me va a putear Mucho Espero que no Vale Golpeame Golpea Golpea la torre Golpea la torre No tío Eso ya es demasiado Para ti Creo que voy a perder La partida Porque tiene Muchas tonterías Tiene demasiadas tonterías Y no voy a llegar A la torre Me va a tirar Me va a tirar Muy bien Con el puerco Con el puerco Las cosas como son El tío me ha jugado De puta madre Porque Ha ciclado mucho Más rápido que yo ¿Sabes? Y este tiene pinta De jugar con puerco Si no me equivoco Pues no No voy a jugar con puerco Si no tiran nada No lo voy a comer Vale Bueno Pues nada Creo que Creo que ha Evitado Lo inevitable Creo yo Si no me equivoco Eso va a ser torre Casi Se van a encontrar Los pantalmas Son la polla Los pantalmas Son la hoste Tío De verdad Vale Esas torres Antes era un nivel 11 Que tampoco Quiero decir nada Sino que simplemente Por el mazo Chavales Que no es El mazo me ha influido Mucho Porque Aparte que he tenido Mal ciclo Vamos a decirlo así Pues no sé Tío Yo no sé Vale Déjame que golpeo Una más Vale Esto es para Esto es para Perfecto Muy bien Perfecto Ganamos 31 de copa Y creo que llegamos A 5.000 Creo que hemos llegado A 5.000 Hemos llegado A las 5.000 Copas Oh yeah 5.002 Copas Oh yeah Motherfuck Este que coño es Tío El buitre rojo 5.089 Copas Interesante Muy muy bien Chicos Muy bien Bueno chavales Aquí sí que sí Maestros 1 Hemos llegado A las 5.000 Copas Como siempre Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme Que os ha parecido Si queréis Más que el Royale Podemos seguir jugando Podéis Puedo seguir Subiendo copas Hasta lo máximo Que pueda Porque es decir Que la temporada Queda muy poco Le quedan 4 días Y supongo que grabaré Otro día más Así que chicos Muchísimas gracias a todos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós